¡Suscríbete al canal! En conferencia de prensa, McAllister un jugador que se ganó la titularidad en el equipo porque había entrado de suplente y ante la versión que Depol puede estar lesionado ahí seguramente va a jugar McAllister con eso a Fernández Todas las preguntas le van a meter ahí sobre Depol me parece Pero vos pensé, me dijiste, no puede ser que esté lesionado Para mí no, para mí no ¿Por qué? Para mí no es algo grave que dicen, se pierde el Mundial, no, para mí no Pregúntaselo Pero acá tenemos a McAllister que dice que tenían una ilusión muy, muy, muy grande ilusión, grande, grande, grande Y como vos decís, trataremos de contrarrestarlos Tenemos una idea, obviamente estamos trabajando en eso Todavía nos queda un entrenamiento que va a ser muy importante para ultimar detalles Pero bueno, en líneas generales creo que lo más importante es pensar en nuestro juego Ser conscientes de lo que podemos hacer, tener esa tranquilidad para jugar al fútbol Y seguramente si nosotros hacemos las cosas bien, todo va a ir bien Así que, como te digo, creo que lo más importante es pensar en nosotros Y después acomodar esos pequeños detalles para que no nos lastimen Alexi McAllister, acá, Lucas Gatti, para el Ciudadano News ¿Cómo está el grupo, en lo anímico? Fue importante la victoria, avanzar los cuartos de final Y también, ¿qué nos podés contar del encuentro con las familias? ¿Cómo se sienten? Bueno, con eso, ¿no? Con ver a su familia, que se puedan relajar un poco Sí, creo que esos momentos con las familias son muy importantes Para poder descansar, relajarnos y disfrutar de todo lo que es el Mundial El grupo está muy bien, tanto en lo anímico como en lo futbolístico La verdad que disfrutamos mucho Tenemos una unidad muy grande, como siempre lo dijimos Y la pasamos bien entre todos Se notó ayer cuando hicieron el Twitch con el Kun Se notó, se notó, que la pasan bien entre todos Así que el grupo se lo ve muy bien Y nada, sabemos que tenemos un partido muy importante por delante Vamos Alexis Alexis, aquí, Claudio Giglioni de Cadena 3 Argentina Te quería preguntar por el tema del descanso Les tocó jugar 4 partidos en 11 días Se notó en la intensidad del juego, evidentemente Si pudieron reponer fuerzas Si considerás que llegan frente a Países Bajos Recuperados de eso, del desgaste Si el equipo llega intacto desde lo físico Para la intensidad futbolística Sí, como vos decís, quizás el partido con Australia Nos quedó bastante cerca del anterior Pero ahora tuvimos bastantes días para poder descansar Como decía recién, para ver a la familia Descansar Y despejar un poco la mente Así que creo que esos días nos vinieron muy bien Para ponernos a punto desde lo físico Desde lo mental Y como te dije recién El grupo sabe que tiene un partido muy importante por delante Y trataremos de hacerlo mejor Alexis, acá ¿Qué tal? Sergio Levinsky del grupo Jornada de Mendoza Quería preguntarte Bueno, vos estás en la línea de volantes Ahí en Países Bajos juega Frecky de Jong Que es un motor del equipo Que prácticamente falta que ataje Y hace casi todo así, ¿no? Entonces, ustedes conversan sobre esto ¿Cómo se lo tapa a Frecky? Te lo voy a contar ahora para que ellos se enteren Y para que vean cómo trabajamos Qué es lo que pensamos hacer Bueno, en cinco partidos que han jugado en la historia Argentina nunca le ganó Pero ¿qué querés contar? ¿Por qué estas preguntas tan largas? Esto te marca un poco la dificultad, ¿no? De lo que puede ser Países Bajos Por favor, decime qué te parece esto Si ustedes lo sabían, lo conversan Gracias Sí, bueno, en principio Obviamente sabemos que De Jong es un gran jugador Que es una parte muy importante para el equipo Pero la verdad que no nos enfocamos tan solo en un jugador Sabemos, como dije antes Que ellos tienen una idea de juego muy clara Así que lo analizamos Y intentaremos contrarrestar esa idea que ellos tienen Obviamente jugadores de mucha jerarquía No solo De Jong, sino otros Pero nosotros también tenemos lo nuestro Así que intentaremos hacerlo mejor Para sacar el partido adelante Y en cuanto a la otra pregunta Sabemos que son un rival muy duro Que ha habido historia entre las dos elecciones La más cercana, obviamente La de las semifinales Que finalmente pudimos pasar Pero bueno, lo más importante es pasar Después si es en 90, en 120 O por penales, lo veremos En 90, en 90 ¿Estás nerviosa, negra, con el partido? Justo un segundo, por favor Fotógrafos, muchas gracias Ahí le pide a los fotógrafos que se retire Ahí le pide que se retire a los fotógrafos Que somos todos, estamos en Qatar Y estamos cansados La verdad que estamos bárbaros Que en Qatar venimos todos los periodistas Y hacemos preguntas recondrapistas ¿Qué pasa con los fotógrafos? No, sorry ¿Qué pasa con los fotógrafos? Sí, ustedes pueden venir Y luego hacemos tres minutos, ¿ok? Gracias ¿Va a venir otro? Ya está Gracias ¿Qué pasó? ¿Quién paga esto? Basta chicos, me cansé Vamos a los mensajes Me agoto ¿Sabes qué? Me agoto ¿Por qué digo? Porque en la conferencia de prensa ¿Qué es lo que esperamos escuchar? ¿En esta? ¿Para qué? ¿Para qué la ponemos? Yo sé que es importante ¿Para qué? ¿Qué es lo que esperamos escuchar? Y yo creo que en la voz de Scaloni Le van a preguntar Si de Pol está lesionado Sí, eso va a ser la pregunta Lo que pasa es que hay que ponerse Un poquito de acuerdo entre todos Y en cualquier cosa Repreguntan, ¿no? Cada uno hace su vida En fin No, y aparte le preguntan Como dicen Mira todo lo que sé Bueno, en el año 2018 Me acuerdo de una vez Que vos pateaste Como Fontevecchia, ¿viste? Y el otro responde así Claro Qué pesado Nunca vas a trabajar con Fontevecchia No, ya me veo Sí Hola, negros del amor Nosotros en mi casa El árbol de Navidad Lo ponemos encima De un cajón viejo de verdura Tapado con un mantelito verde Hermoso Medio pedorro Porque si no se cae Está perfecto Y el árbol es verde He visto árboles blancos Rosados Y me parecen feos No, feos no Feísimos Claro Saludo a Franco de Mendoza Tenés razón, Franco Adelante, Carlonchis Hola, negra Buen día Acaba de llegar por Mercado Free Un arbolito navideño canadiense Los voy a poner en una esquina del comedor Las paredes sin revocar Pero el árbol caro y divino Besos, Vanina de la fe Chicos, buen día Yo lo banco a Carlos, eh Yo lo banco Y en consonancia con él Y tirando todo para abajo Yo no armo el arbolito hace mucho Y más desde que a mi viejo se le ocurrió morir un 25 de diciembre Que hijo ¡Hijo de puta! Como diría la Barbie ¿Lo tenemos a la Barbie diciendo hijo de puta? Que a mi me gusta mucho Hola, muy buen día, negra No compro más regalos navideños Tengo tres cuñadas súper chotas Y un cuñado que es una rata Ya yo me recorría todo eligiendo regalos Y las muy putas estas me regalaban dos remeras de la salada y una calza Nunca me puse una calza Chota de mierda Besitos la tanita de Wendy ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta! Realmente En épocas de buen dinero en mi familia armábamos el Amigo Invisible Pero no para comprar un regalo cada uno Sino para invertir fuerte fuerte en uno Y antes de llegar la Navidad Hacíamos mensajes, pancartas en la calle Íbamos ya mandando cositas ¡Qué pesados! No, era muy divertido ¿Pero ustedes enteraron que son judíos? Los judíos que no saben que son judíos Son judíos que están todo el tipo No, mi familia soy judío No, como me dijo mi familia Mi familia es judío Mi familia es judío No se puede Venga, venga amigo ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón Simón ¿Le escribiste cartita a Papá Noel este año? Eh, no, porque es... Porque mi familia es judío Es judío mi familia Y se va corriendo Y se lo amo Negra el arbolito de Navidad Blanco es una falta de respeto al buen gusto Totalmente, chicos, gracias por decirlo Hoy armo el arbolito tomando un buen clérigo Saludos al rancio Ah, la luz se llama la intermitente Porque cada cuatro hay una intermitente Cada cuatro Ah, qué interesante lo que me estás diciendo Yo no te creo igual Porque no es cada cuatro ¿Cada cuatro quiere decir que es la cuarta? ¿O quiere decir cuatro y la guía? Era la blanquita La blanquita se quemaba Sí, pero no siempre hay blanquita Las luces viejas Pero ahora la blanquita no es la blanquita El cosito palito que estaba ahí Hola, chicos Mi hijo más chico cumple el 26 de diciembre Cuando sea grande se la va a dar en la pera el hijo de puta Ay, ¿por qué? No sé Porque va a vivir festejando Claro Negros de mis mañanas Les cuento que pasamos todas las navidades con mi cuñada El problema, como la que contaba antes Nuestro querido compañero árabe Es que hay que ir con regalos para todos Para los nenes Para mis suegros Los suegros de ella Y hasta para el puto perro Te juro que me da una re bronca Porque me parece un exceso de regalos innecesarios A gente que casi no conozco Y ni hablar del gasto de plata ¿Sabés lo que hizo una navidad? ¿Qué? Pero en serio te pregunto Aparte que es un abuso absoluto Hacerte comprar regalos para todo el mundo ¿Cómo se compra regalos para los suegros? Para los chicos, para ellos Se compra regalos para los chicos Nada más, punto Y si no, un amigo invisible ¿Qué estamos hablando de estupideces? Me da bronca, ¿eh? No, ponete bien No, no, no voy a ir No, no No, no voy a ir No, no voy a ir Hola, negros amigos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Gracias, Carlos Trabajos en espacios públicos en La Rambla Zona Barrio de Millonarios No solo los autos se llevan puestos los conos Cuando estamos barriendo el cordón de la vereda Hasta pasan por adentro ¿Sabés que nos gritan? ¡Eh! ¡Son tres para barrer! A vos te parece Llega la conclusión de que no les importa Que trabajemos Les molesta el pobre Bueno, obvio Reciente te llevaste la conclusión Ni siquiera verlo en su barrio privilegiado Laura Uruguaya Fue el día alegre, Apolo Tengo 66 años Y en mi casa, siendo chico, en la Navidad Había un pino en el jardín Y era un broche Que se ponía en las ramas del árbol Con un portabela chico Y se prendían las velas Lo genial era cuando había viento Olvidate Y nada, se te prendía fuego, Bebote ¿O no? ¡Ay, Dios! Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Mariela Yo religiosamente Todos los ocho De diciembre Armo el árbol Lo estoy armando Y tengo hijos grandes Pero los sigo armando Y recién pensaba Cuando sea vieja Y esté sola acá en mi casa Lo voy a armar igual Porque me encanta Tengo un árbol hermoso Que lo armo todos los años Con mucho amor Un beso Beso Empezar Y ya no lo es En los gatoides En los gatoides En los reptiloides Y ella dice Tiene una frondosa imaginación Hermosa Pero yo creo que le está Haciendo daño Mucho daño Mucho daño Su propia angustia A veces Mucho daño Estoy feliz Todo lo contrario Soy un tiempo feliz Conmigo mismo Contáselo a tu cara Sí, por favor A la gente le cuesta Contáselo a tus comentarios, Carlos Sí, pero a la gente le cuesta Creer que uno es feliz Con uno mismo Sí, yo no sé A mí me parece que no sos Tan, 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 tan feliz No, no sé ¿Vos decís? Pero plantéatelo Bueno Vamos a resolver si Carlos es feliz Sí, hoy lo vamos Hoy se resuelve el dilema Tírame datos Tírame datos Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Tírame Uf Tíramelo Sí, sí, sí Caria Caria Vamos a los mensajitos A las 12.28 Con una temperatura En la ciudad de Buenos Aires De 31 grados Nueve décimas Lindo Fresco Te quedan tan bien Esos anteojos, Carlos Regalo suyo, señora Negra y negro De todos ¿De todos? Sí, Humberto Los trajo Fue un regalo de todo el equipo Ah, mira Negra y negros Armo el árbol Pero estaba esperándolos Para sacar la caja del armado Ay, me encanta Que lo hagamos juntos Es una cosa para ser juntos ¿Saben por qué? Porque hace muchos años Forman parte de la tradición Del armado Vivo sola Con novio a seis cuadras Sin hijos Pero no puedo No armar el árbol El ocho Te amo, boluda Me encanta que tengas Que vivas sola Con un novio a seis cuadras Y que no se te ocurra Decirle, dale, veníte No, gordo No, es la mejor manera Para que el novio a Godure No puedo no armar el árbol El ocho Y no puedo no desarmarlo El seis de enero Los quiero La bibliotecaria Beso, mi amor Gracias por armarlo con nosotros Negra, buen día Negros navideños Yo armé anoche el árbol Porque hoy como buena negra Tatuada Come pan Me voy a pasar dos días a Marvel Que negra come pan Dejate de joder Todos juntos en la Bristol Ahí está la negra Esa es Esa la negra come pan Que armó el árbol hace dos días Los adornos son un rejunte De los que me fueron quedando Estos años de todos los colores Moderna Árbol de la diversidad Metele algo nuevo No importa que sea navideño Metele alguna cosa que sea nueva Lo quiero Dice Liliana De Lomas de Zamora Ahora en la costa Buen día, negro Soy Daniela En casa No armamos el árbol No, Dios Hay niños en casa Pero ya saben Quien es Papá Noel Porque Creo que es medio al pedo Claro Creo que es medio al pedo Armar y desarmar un árbol Al que no le dan pelota Más que los gatos Limpiar bola por bola Para que jueguen los gatos Es lo que yo pienso Anda cagando Yo te limpio bola por bola Pero Te pido por favor Por favor Te pido por favor Anda cagando Bola por bola Bola por bola, chicos Negra, mi hijo cumple El 26 de diciembre Y mi suegra El 18 Y mi mujer ¿Cuándo? El 6 de enero No, boludo Fiesta, fiesta Que patática, patática La fiesta Dejale pastito a tu mujer Entonces Y no puedo regalarle nada A mi mujer, dice ¿Por qué? Porque ya está El 26 de diciembre El 18, basta Ya está, chico El último cagó Usted Gracias Buen día, grinches El grinches Acá un grinche más Odio armar el árbol Qué loco, ¿no? Porque los oyentes Son como Son tan parte de uno Te escuchan por algo Te eligen Porque se sienten identificados Entonces son como nosotros Y sí Bueno Dice Como al marido E hijes Les gusta tener el árbol Compresos muy top De madera Con adornos de crochet Y luces LED A pilas Y listo Todo solucionado ¿Sabés qué quiero hacer yo? Pero yo no soy buena Para hacer nada Y no quiero clavar una pared ¿Viste esos que le ponés nada más Que armás con las luces El árbol en una pared? Sí Eso me gusta a mí La formita de pino Y la vez haces una forma Y lo vas enganchando con clavos Pero yo no te voy a romper una pared Para hacer un árbol Que dura 10 días Vos tenés árboles De árboles reales ¿Por qué no ponés lucecitas En un árbol real? Allá Sí, pero en el campo Sí, sí, sí Vamos todo al campo Nos vamos al campo No íbamos al campo Sí, nos vamos Nos vamos al campo Nos vamos Pero para Navidad no Chicos, mándenme un beso Para que no termine La costurerita de San Martín Claro, ¿cómo va a tener un árbol La costurerita de crochet? No pongas un árbol de crochet ¿Querés? No, son horribles No se hace el árbol de crochet Me pone nerviosa A dos agujas un árbol Chicos, ¿me mandan un beso? Sí, ¿cómo yo? Que en Ezeiza estamos sin luz Y sin agua Desde las 3 de la mañana Chicos, no se puede ser tan hijos de puta De que la gente hoy Esté sin luz y sin agua En algún lugar De todo este explotado Y ardiente país En serio En serio Un poco de humanidad No te digo mucha Un poquito Un poquitito Un little, ¿no? Un poquito Fíjate si lo pueden arreglar Ya pasaron un montón de horas No, digo, ya está Van a pasar ya 12 horas 4, 5, 6 Van a ser 12 horas Dentro de un ratito La casa está en orden Sin ningún tipo de arbolucho Mirá si justo lo voy a armar Cuando Argentina juega cuarto de final Hasta el 18 de diciembre No se arma nada, viejo Ah, cabalístico Un cabalístico A mí no me gusta la Navidad No me gusta ver Un pelotudo Que se disfraza Con el calor que hace De blanco y rojo Encima con los colores de River Por favor Detesto los cohetes Asustan a mi perro Los odio Y no me gusta No me gusta la Navidad Bueno, tranquilizando La odio la Navidad Bueno Así que me quedo en casa Con mi perro Todos gris Tranquila Todos gris Y ahí de nuevo Es otra cosa Pero Navidad No me gusta Y me pasarán muchas cosas feas también Ah Pero nunca me gustó De verdad No soy una persona familiera Tengo lugar para irme Por todos lados Pero prefiero quedarme en casa Ni te quiero invitar Te digo Sí A esta, la del perro No la invito Porque viene con el perrito Rompe las pelotas Que cuando Los nenes le doy una estrellita Ya el perro se asusta No pueden tomar Ni un chasquibum Pueden tirar Cambia la cara No te lo digo más Cambia la cara Cambia la cara ¿Quién era este? La de Ojete ¿Qué tenés? Beto Todo el tiempo Con cara de Ojete Cacela Cambia la cara Sí Perdón chicos Yo no quiero pasar por alto Un mensaje que acaba de pasar Hace creo que dos mensajes Que es muy importante Que es el arbolito y la cábala No instalemos Porque por primera vez Coincide en la Navidad Con el Mundial No instalemos un objeto extraño Si venimos bien Armémoslo después Así te lo planteo Elizabeth No armemos el arbolito Hasta después del Mundial Es el 18 Y lo que pasa Mirá Pasan un montón de cosas ¿Qué? Mucha gente que se veía el partido En su casa Se fue a la costa Ya no está haciendo la cábala No, no, no Bueno, pero está pasando eso Sí Me voy a levantar Está muy bien No voy a verlo con vos Está muy bien Y entonces ella me dijo No, no, no Yo no voy a tener la culpa De que pase algo No, no Entonces ahí se dio cuenta Reflexionó Pero No todo el mundo Se da cuenta Mucha gente se viajó a Mar del Plata Ya no están haciendo la consigna La cábala Estrellita Porque la que tenemos Le agarró una CD No Chicos Es muy importante Cuando uno tiene hijos Si querés pasarles Una mínima tradición Sí Si no, no ¿Para qué vas a tener? Si tenés un pibe grande Vos tenés pibe grande Tengo Pero Tiene el espíritu navideño Elizabeth Lo amo tanto Lo amo tanto Pero es la verdad Es todo Todo lo que está bien En el mundo humano Todo lo que está bien De la familia Del tipo que se pone al hombro Lo que le pase Que se hace cargo De su familia De sus hermanas De su madre De su padre Lo amo Lo amo Me encanta Me encanta que te armes El árbol gordo De mi vida ¿Sabés qué? Me iría a pasarlo con vos Bueno Están a investigarlo Te juro porque me emociona Boludo Que seas tan Tan Soy un nene De seis años Sos un nene Y esa es maravillosa ¿Sabés cuándo me di cuenta Que soy un nene De seis años? Cuando fui por primera vez El año pasado O antes de la pandemia A los Martín Fierro Para mí Que yo lo veía por la tele Fue un parque de diversiones Me consta De verdad Yo veía esto Cuando fuimos por primera vez Yo al menos por primera vez Al Martín Fierro Estaba en Disney No, no, no Lo que es Disney Estaba en Disney Te vamos a llevar Te vamos a llevar todos los años Veía a los famosos Te vamos a llevar Pedía autógrafo Estaban en las mesas Lo que veía en la tele Lo veía ahí ¿Cómo no me voy? ¿Cómo no voy a armar el arbolito? Estoy con el árabe Me encanta la Navidad Después lo paso como el culo Pero amo el festejo Los adornos Yo armo el arbolito en noviembre Así Lo veo mucho, mucho, mucho tiempo Los quiero mucho Ay, mi amor Gracias a todos ustedes Por compartir con nosotros Nosotros se viste que Uno es como una cosa familiar Que arma con los oyentes Porque uno comparte festejos Fiestas Fechas de mierda La vida vas compartiendo Sí Varias cosas antes de irnos Watch ¿Dónde lo tengo? Que lo tenía para Tengo la historia Es muy larga No la voy a contar toda Pero el primer catarí Que dijo públicamente Que declaró su homosexualidad Ojo con la vida 35 años Vive en la zona Nació en la zona rural de Doha Y es el primer catarí En decir que es públicamente gay Y todavía está vivo No lo mataron Ni lo pusieron preso No existe otro registro De otro nativo de Qatar Que exponga su defensa A la comunidad LGBTQRP Como él Ahora, si él es el único ¿Con quién practica su tendencia sexual? Me meto un corderito en el culo Perdón Perdón lo que acabo de decir Perdón Perdón lo que acabo Sí Se me tapa Mi reina Tapate los oídos Porque estos hijos de puta Me hacen decir porquería Me hace tapate los oídos Mi amor Sí, sí, sí Sí, sí 91 ¡91! Hoy cumplí Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que lo cumpla ¿Cómo dice? Julia Vilma Vilma Feliz cumpleaños Pelotuda Puta de mierda Porra Que cumples años Pelotuda Que lo cumpla Feliz Reina Se caga de risa Se caga de risa Hija de puta Hija de puta Hija de puta Sí, buenísimo Es divina Te amamos No, y ese era el nieto El hijo Que es tu nieto No, parece el nieto Feliz cumpleaños Pelotuda Puta de mierda Diosa Por lo linda que estás el hermano Qué linda mujer Para mí es el hermano Es el hermano Sí, está hermosa Mi amor 91 años Antes la gente de 91 años Estaba totalmente Divina Diosa total Bueno, después les sigo contando La historia del puto Del puto Katari Porque, viste, pasó ella Del puto de Catar Claro Mañana les cuento la historia Del puto de Catar, chicos Catando putos Sí, mañana catamos putos Mañana tenemos que hablar De muchas cosas Chao, bombones Chao Pero antes no me voy a ir Sin darles la temperatura Por favor Yo estoy preocupada Por la temperatura Porque yo siento que la radio Cuando más te dice la temperatura Más calor Más calor tenés Entonces yo les voy a ir diciendo La temperatura Para que ustedes vean Que en Cava En este momento Hay 31,9 En Santiago del Estero Es la temperatura Más alta En este momento 40 grados Beba 40 grados Está linda 40 grados La temperatura En Santiago Está fuerte Fuoco Fuoco Santiago del Estero 40 grados 40 grados Chaco 39,5 Corrientes 38 38,8 Catamarca Viste que venía bien Empezó con 29 38,8 36,8 Jujuy Bien No, 36,5 Tucumán 35,8 Misiones Chicos hace mucho calor San Juan 35,6 Es tremendo La temperatura Fochi, fochi La Rioja 36,2 Y bueno Después Nada Lindo Santa Fe Para Estero 23 Que frío Entre Ríos ¿Cuánto? 22 Qué linda temperatura Che Chubut Está caluroso Para Chubut 26,4 En Maya Los pingüinos La Pampa 28,7 Río Negro No tengo Pero Santa Cruz 14 Ya está más lindo Ahí Pero lo más lindo Hoy es Entre Ríos Y Santa Fe Y Santa Fe Con 23 Vamos a Entre Ríos Chicos Martel Plata Está con 31 Qué suerte La gente Que se fue de vacaciones Por 4 días Que por lo menos Puede disfrutar De los cuales Dos pasan en la ruta ¿No? Recordemos Sí, obviamente Dos en la ruta Pero tenés dos Para disfrutar Que no son pocos Mi amor No son pocos días Chicos Nosotros nos tenemos Que ir Mañana a las 9 De la mañana Se abre Se abre todo Mañana a las 9 De la mañana Chicos La castarata Se está que explota 33,8 El agua caliente Y en Villa Carlos Paz 31,4 Y bueno Es así Es lo que hay Yo me tengo que despedir Quedemos No No, no nos vamos a quedar Nos vamos a ir Gracias a todos Y a cada uno de ustedes Mañana nos volvemos a encontrar Yo me voy a llevar todo esto A las 9 de la mañana El que no viene Es holandés